Continúa la escalada de tensión a nivel internacional y es que todas las noticias que voy a cubrir ahora han ocurrido en menos de 48 horas, en los últimos dos días, y son las siguientes. Uno de los periódicos más leídos en Alemania ha publicado la siguiente información. Gracias a unos documentos que se han filtrado al público a este periódico, saben que el gobierno alemán tiene un plan en marcha para prepararse ante una posible invasión por parte de Rusia. Todo esto mientras Reino Unido envía 20.000 tropas al mayor ejercicio simulado de guerra contra Rusia por parte de la OTAN, los mayores ejercicios desde la Guerra Fría. De forma simultánea se filtran imágenes de los movimientos de la OTAN cerca de la frontera rusa, movimientos de tropas mientras se hacen ejercicios militares que nos tiene que hacer reflexionar sobre qué está ocurriendo realmente. Y en la zona de Oriente Medio, en concreto en Yemen, un barco de contenedores que es propiedad de una empresa americana ha sido bombardeado por un misil haciendo que las tensiones a nivel internacional aumenten cada día un poquito más. Y es que este año 2024 ha empezado de una forma muy muy fuerte. No paran de acumularse las noticias de maniobras militares, de pequeñas escaramuzas entre zonas conflictivas y esto tiene que hacernos reflexionar, como he dicho antes, cómo va a acabar esta situación. Y quiero que reflexiones sobre la siguiente idea. No quiero que te centres en el conflicto militar en sí, que a estas alturas es bastante evidente que va a continuar aumentando y va a llegar a un punto de inflexión, sino cómo se va a ver el mundo después de que este conflicto haya terminado, que es lo que la gente no está viendo venir. ¿Qué va a ocurrir una vez este conflicto militar termine y haya paz de nuevo? ¿Cómo va a ser este mundo? ¿Cómo va a ser este nuevo orden económico y cómo te afecta esto a ti? Y como digo en muchísimos vídeos, simplemente hay que analizar la historia y ver si puede que se repita lo mismo, esta vez de nuevo, en otro formato diferente. Y lo que tenemos que mirar es qué ocurrió con Bretton Woods. Es cierto que los momentos de conflicto militar pueden ser tan intensos que perdamos de vista estas transiciones, estos nuevos reajustes a nivel geopolítico. Y con el conflicto que estamos viendo ahora mismo, es muy fácil que nuestra atención esté focalizada en los movimientos militares, en las tensiones geopolíticas y no en lo que va a ocurrir después. En la Segunda Guerra Mundial ocurrió exactamente lo mismo. El drama estaba a la orden del día y era muy difícil mantener el foco en cómo iba a ser el mundo después de que el conflicto terminase. Con Bretton Woods me refiero a que gracias a este acuerdo lo que se consiguió es que el dólar tuviese el estatus de divisa de reserva mundial. Esto puso en una posición privilegiada a Estados Unidos frente al resto de países. Y nos tenemos que preguntar ahora, con el proceso de desdolarización, qué va a ocurrir y cómo va a ser este nuevo orden económico una vez el conflicto termine. Igual que la Segunda Guerra Mundial tuvo como gran ganador a Estados Unidos, ¿quién va a ser el gran ganador después de que este conflicto militar termine? Y si estás la vista atrás vas a ver que los países ganadores de estos conflictos militares tienden a imponer su divisa como divisa de reserva mundial. Ocurrió con el imperio británico, con el imperio francés, con el imperio español, con el imperio americano, Estados Unidos, lo que ahora toca preguntarse es quién va a ser el ganador del siguiente conflicto internacional. ¿Va haber un solo ganador o va a haber un conjunto de ganadores? Y habitualmente vamos a pensar que quizá el país de la bandera roja sea el gran ganador de este conflicto, pero a nivel militar este país de la bandera roja aún necesita un poco más de recorrido para poder competir en igualdad de condiciones a nivel militar con Estados Unidos. Y el resto de países exactamente igual. Ocurre lo mismo con Rusia, ocurre lo mismo con la India y con el resto de países que conforman los BRICS. Tenemos que preguntar qué van a querer los BRICS una vez este conflicto finalice. ¿Crees que Rusia va a querer que se utilice el yuan digital como divisa de reserva mundial? ¿O crees que va a ser el rublo? ¿O crees que va a ser la divisa de la India o la de Brasil? Y la clave a toda esta situación es que ninguno de los BRICS quiere darle la oportunidad a otro país miembro de los BRICS a que se ponga en la posición que ha tenido Estados Unidos hasta ahora, porque simplemente es cambiar un matón de colegio por otro. Significaría darle demasiado poder a ese país. La idea es que ningún país quiere de nuevo darle tanto poder a otro país porque al final saben que lo van a utilizar mal, que van a estar en una situación ventajosa frente a los demás países y que van a poder utilizar el rol que ha tenido Estados Unidos hasta ahora. Ser los policías del mundo, imponer exacciones económicas al resto de países y tener básicamente un monopolio a nivel global. Y si te dijese que va a haber una divisa pero que no es la divisa que tú crees y que es una divisa que no pertenece a ningún país, ¿crees que todos los países aceptarían utilizar una divisa que nadie controle? ¿Sería este un acuerdo justo o sería injusto? ¿Crees que Rusia aceptaría esto, China, Estados Unidos, Europa? ¿El G7, el G20 aceptarían un escenario en el cual se imponiese como divisa de reserva mundial una divisa que no controla a nadie? Pues bien, esto es exactamente lo que va a ocurrir. Y no, no me refiero a Bitcoin, me refiero a las divisas que el sistema financiero tradicional, los bancos centrales, los gobernantes decidan utilizar como divisa puente entre las distintas naciones. Esta es la gran carta salvaje que se está jugando ahora mismo a nivel geopolítico. Y repito, lo único que tienes que hacer es analizar la historia. Estamos repitiendo exactamente el mismo patrón que en la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos, como mecanismo de defensa, lo que hizo fue descentralizar su sistema de comunicación. Creó ARPANET. Y ahora están repitiendo exactamente lo mismo contra los BRICS. Su maniobra de guerra no es invadir físicamente a otros países, es precisamente un avance tecnológico igual que el de ARPANET hace 70 años, pero con blockchain o DLT. Van a perder la centralización del dólar a cambio de ganar el control, entre comillas, de la descentralización de la futura divisa de reserva mundial, que va a ser un activo digital. Estados Unidos no puede obligar a los BRICS a que sigan utilizando su divisa como divisa comercial. Están pivotando todos los BRICS hacia otros mecanismos. Y igual que ocurrió en la Guerra Fría, Estados Unidos lo que hizo fue forzar al resto del mundo a que utilizasen su tecnología. En este caso, no ARPANET, sino la siguiente evolución natural, Internet. En este caso, ARPANET es Bitcoin y Internet es XRP y el resto de activos digitales relacionados con ISO 20022. Independientemente de cómo avancen los conflictos militares en las distintas regiones del mundo en los próximos meses, a Estados Unidos no le interesa un conflicto militar abierto contra los BRICS, porque en su totalidad los BRICS son un hueso duro de roer. Se interesa muchísimo más que sigue a un nuevo acuerdo económico al estilo de Bretton Woods, pero esta vez, en vez de utilizar el dólar como divisa de reserva mundial, se utilizará una pieza de tecnología neutro, una divisa puente descentralizada que servirá para que todos los países puedan comerciar en igualdad de condiciones, sin que ningún país esté por encima de los demás porque tiene su divisa como divisa de reserva mundial y que eso genere desequilibrios entre distintas regiones geográficas. Igual que ahora es bastante evidente que Estados Unidos salió muy reforzada gracias a la guerra fría contra la URSS porque gracias a internet ha tenido en su territorio Google, Amazon, Facebook, Instagram, el resto de empresas tecnológicas que han catapultado la economía de Estados Unidos frente al resto de países que no estaban avanzados con esta tecnología, van a repetir exactamente la misma jugada pero con Web3, la siguiente evolución natural de internet, Blockchain o Realty, con empresas como Ripple y Stellar. Tienes que adelantarte a los acontecimientos e imaginarte cómo va a ser el mundo una vez estos conflictos finalicen porque no va a ser el fin del mundo. El mundo va a continuar avanzando en un formato diferente que la gente habitualmente conoce como el gran reinicio y otras palabras que no puedo decir para que no me censuren el vídeo. Lo digo en todos los vídeos y no me cansaré de repetirlo. Gran oportunidad de nuestra generación está de forma contraintuitiva en apostar por el fin del efectivo de la misma forma que era inteligente apostar por el fin de los periódicos escritos, de las cartas escritas, porque el arroba, el email, Google y Amazon iban a tener un rol importantísimo en la economía. La digitalización de los productos, de los servicios, del comercio en general y en el futuro, en los próximos meses y años, la digitalización del dinero, a no de las CBDCs, de Ripple, de Stellar y del resto de activos digitales relacionados con ISO 20022. Siempre tienes que analizar las noticias en clave económica porque detrás de todos estos movimientos militares lo que hay es una reestructuración de poderes financieros que quieren aprovechar esta transición para ganar la máxima cantidad de dinero posible con la tokenización del sistema financiero. Y quizás te preguntes por qué un país como el de la bandera roja aceptaría que XRP sea la nueva divisa de reserva mundial. Pues por la sencilla razón de que a través de IDG Capital son propietarios y accionistas de Ripple. Y mientras todo el mundo se cree que va a ser realmente el fin del mundo con una guerra nuclear, lo que hay es simplemente una reestructuración económica que van a justificar de cara al público con un tipo de conflicto militar. Y sabiendo que todas las guerras son en realidad guerras de banqueros, es muy evidente que el sistema financiero tradicional lo que quiere es migrar todo el sistema financiero hacia blockchain o DLT. Pregúntate qué activos digitales van a ser utilizados para tokenizar todo el sistema financiero, en concreto el mercado de derivados entre otros mercados.